Sagitario, bienvenidos a este tu canal con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a empezar a leer las cartas españolas. Y al final de esta lectura voy a leer para ti un mensaje con las cartas del tarot de San Miguel Arcángel. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este mensaje que voy a tener para ti. Vamos a iniciar la lectura. Sagitario, veo mucha seguridad en ti. Sabes lo que quieres. Estás en un punto donde has querido minimizar lo que no es necesario en base de tiempo, en base a expectativas materiales y darle importancia a lo que verdaderamente es esencial. Así que veo que a diferencia de otros tiempos estarás muy concentrado y estarás pensando muchísimo más en lo que vale la pena. Ahorrando dinero, te veo haciendo unos gastos, pero haciendo unos gastos en lo que verdaderamente vale la pena. También te veo modificando algunas situaciones que vienen del pasado, saliendo de cosas que de repente no te convienen y aceptando otras que sí te convienen. Así que te veo más concentrado, te veo más enfocado. También puedo visualizar a una persona que está queriendo llamarte o hablarte, tratando de utilizarte, tratando de beneficiarte a través de esa llamada o de esta comunicación. Ya que veo a esta persona que incluso habla con otras personas, diciéndole, vamos a ver qué me va a decir esa persona, Sagitario, vamos a ver si me ayuda o si puedo yo tomar alguna ventaja como tal. Tienes que tener mucho cuidado, Sagitario, porque hay muchas personas que pueden aparecer con estas intenciones. Incluso te pueden decir te quiero mucho o que te tienen un aprecio, pero realmente, lamentablemente, como vemos en el número 8 de Bastos, hay una situación donde la persona te está buscando realmente con un gran beneficio para ella. A la misma vez, Sagitario, también te veo que has reconocido algunas personas que se han hecho pasar por personas que son buenas o que tienen buena intención, aparte de esa información, que viene de mucho tiempo. Aunque ahora, yo veo que tú estás más estricto, estás más claro y ya tú dices, bueno, esta persona que quiere, esta persona no fue honesta, esta persona ahora sí me busca, pero me he dado cuenta que no fue una persona honesta. También veo la carta de la victoria, una gran victoria en tus manos, pero una gran envidia detrás de la victoria, porque muchos se han enterado de tus acciones, de tus planes, de las modificaciones que tú has hecho hasta este momento. Muchos se han enterado, Sagitario. Mira cómo sale el número 3 de Bastos, que es una carta de acciones, es una carta de cambio, es una carta que dice que tú sí puedes evolucionar. Y el número 7 y el número 5 de Espada, habla de tanta envidia, habla de las personas que realmente están criticando y diciendo, mira, esa persona Sagitario hizo esto, pero esa persona no es buena y sabe Dios cómo lo logró. Y empiezan como a dudar, pero dice la carta que tú estás, que no te importa nada, nada de lo que digas, no te importa lo que pienses, no te importa nada. Antes te importaba mucho y te quitaba la paz, pero ahora no. Ahora tú estás concentrado en ti y en tu futuro y así tiene que ser, Sagitario. También vemos una combinación del 6 de Copa con el 9 de Bastos, el 7 de Oro, el 6 de Espada y el número 8 de Copa. Estás identificando que muy pronto vas a ir a un lugar en el cual no estás muy contento de ir, no estás muy animado de ir, pero vas a ir a este lugar y vas a tratar de evolucionar por situaciones que te convienen. Así que vas a ir por una conveniencia, pero no porque tú estás tan cómodo o tan contento o tan alegre. Yo veo que todo va a salir bien, Sagitario. Tienes que relajarte mucho porque estás muy estresado. Puedo visualizar en algún número como el 9 de Bastos, el número 6 de Espada. Estás muy estresado. Abajo que salen, tres cartas de Espadas al lado de tu propia Victoria. Tú tienes que empezar a analizar las cosas y ver lo que más te conviene y evolucionar como tal. También veo a una persona queriendo manifestarse en tu vida de una forma muy cercana, la cual para algunos de ustedes es en forma de amistad, para otros en forma muy personal, como el amor, por ejemplo. Sin embargo, yo veo que algunos de ustedes, los que tienen parejas, están muy claros y están tratando de evitar problemas. Pero hay otras personas que quieren felicidad, quieren evolucionar y yo veo que estarán conociendo a una persona y va a sentirse últimamente un poco más cómodo que antes ya que mirarán que hay personas o que van a haber opciones a tu favor. También veo a una persona queriendo aprovecharse de lo que tú le puedas dar o queriendo aprovecharse de alguno de ustedes, los que están trabajando en este momento, tratando de tomar un beneficio de tu trabajo, tratando de tomar un beneficio de lo que tú puedas hacer por ella. Sin embargo, te vas a dar cuenta y no vas a desear nada negativo por esa persona y vas a tratar de complementar de alguna forma. Para otro grupo es porque esta persona quiere que tú le hagas un favor o simplemente le evalúes los problemas y le ayudes a resolverlos. Una línea de oro y de copas, un negocio que te va a dejar dinero, algo vas a vender que te va a beneficiar. Te veo evolución, te veo triunfo, te veo cambios positivos a tu favor. También veo una combinación de bastos y espadas. Una persona que está pasando por un momento duro y va a buscar estabilidad. Dice la carta que esta persona merece tu apoyo y que de una forma u otra ha llegado a ti o se va a acercar a ti en cualquier momento. Tú eres una persona, Sagitario, que está al lado de la suerte. En cualquier momento tú vas a evolucionar con suerte y vas a tener la oportunidad de poder guiar o de poder apoyar a esa persona que está saliendo en estas cartas. Vienen los caminos abiertos para ti. Tienes un problema con una persona, ese problema se va a resolver. Pero tienes que tener fe y tienes que tener mucha paciencia y sobre todo organización. Y vas a ver lo bien que te va a salir esa situación que de repente tanto te preocupa. Sagitario, tú eres una persona que tiene mucha actividad, tiene mucha energía, tiene muchos planes, tú quieres evolucionar, tú quieres echar hacia adelante. Y déjame decirte algo, por lo que yo puedo ver en tu cuadro como tal de las cartas, caminos abiertos, una propiedad, una vivienda, algo material, un carro también lo puede ser. El número nueve de oro, el número cuatro de copa, habla de estabilidades en el trabajo o estabilidades en el hogar que se empieza a fortalecer. Muchas personas que no te agradecen te van a empezar a agradecer. Muchas personas que actúan como que tú no le brindas lo mejor cuando tú le brindas lo mejor. Pero estate tranquilo, sagitario. Esto está pasando ahora y que a través del tiempo vas a tener que reconocer tus esfuerzos. Porque tú bastante haces por los demás, tú haces demasiado por los demás. Vamos a recoger esta carta y vamos a ver qué te sale en la lectura del tarot de San Miguel Arcángel. Y a la vez que recojo esta carta te quiero invitar a que vayas a mi página web alejandromayor.com y hagas una reservación para que te consultes conmigo a través del teléfono. Escoges el día y la hora que tú deseas ser consultado. También tengo redes sociales como Instagram y TikTok, que yo no los tenía, pero gracias al apoyo de ustedes ya lo estoy evolucionando. Así que si no conoces que yo tengo estas redes sociales, búscame como Alejandro Mayor Oficial. También tengo Facebook. En Facebook me encuentras como Alejandro el Mayor. Y recuerden que yo nunca contacto a ninguno de ustedes para que se consulten. Yo les doy la página web para que ustedes vayan directamente y hagan sus consultas por ustedes mismos. Yo nunca contacto a una persona para decirle que hagan un trabajo o para que se consulten conmigo. No. Por eso les doy la información. Ustedes van solitos y yo lo voy a estar ayudando mediante ustedes lleguen a mí a través de la reservación en la página alejandromayor.com Vamos a ver qué sale en tu carta del tarot de San Miguel Arcángel. He dividido las cartas en tres partes y yo quiero que tú elijas una de esas tres partes. Concéntrate y elige la parte que más te llama la atención. Vamos a ver lo que sale para aquellas personas que han elegido la primera parte. Me dice así. Sea dulce consigo mismo. Sagitario, no sea tan fuerte contigo mismo. Tú tienes que consentirte. Tú tienes que pensar en ti. Trata de relajarte. Trata de buscar lo que realmente te conviene. Yo veo que tú estás tratando de ser perfeccionista. Tratando de ser fuerte. Ay, el más fuerte del mundo. Pues claro, tú tienes mucha fuerza. Pero Sagitario, trata de pensar en lo que tú puedes hacer por ti mismo. Para tú poder consentirte es muy importante. Te recomiendo que le pidas a San Miguel Arcángel para que él te ayude a nivel de organización. Para que él te ayude a sentir todo lo que tú mereces a nivel de compasión contigo mismo. Para que desarrolles la confianza con tu ángel guardián. Y para poder vivir con paz interior. Vamos a ver lo que sale para las personas que han elegido el segundo grupo de cartas. Y dice así. Pida al Arcángel Miguel que le ayude a arreglar la situación. O sea que ustedes están invitados a hacer una conexión muy especial con San Miguel Arcángel. Y tiene que pedirle con mucha fe para que él te ayude en esa situación en que tú te encuentras en estos momentos. Pídele a San Miguel para que te ayude. Para que te ayude a describir la situación. Para que te ayude a permanecer sereno. Y mantenerte con fe en cualquier circunstancia. Me parece que San Miguel te va a ayudar. Pero él quiere que tú le pidas. Que tú hagas contacto con él. Vamos a ver lo que sale para las personas que eligieron el tercer grupo. Dice. Explore sus opciones. Quiere decir que tú tienes varias opciones. No te dejes llevar por lo primero. Cuando tú tienes varias opciones. Estás en un punto de cambios. De evolucionar a nivel de cambios. Y entre esas evoluciones tú tienes que tomar decisiones. Pero no puedes elegir lo primero que venga o lo primero que te digan. Tú también tienes que tener voto ante la situación. Tienes que pedirle a San Miguel para que te ayude a desarrollar la energía del amor y de la sabiduría. Para que te ayude a comprender todo lo que está pasando a tu alrededor. Y en esas opciones que te salen en la carta. Para que te ayude a elegir la opción que te conviene para tu salud, para tu felicidad, para el objetivo de tu vida. Te invito a que te suscribas en este canal para que no te pierdas los próximos videos que estaré haciendo para ti. Suscríbete en este momento y dale click a esa campanita para que te avise cuando yo suba un video. También, si me quieres apoyar en el canal, si te ha gustado este video, dale me gusta y dale un comentario. Para yo saber que te ha gustado, para yo saber lo que tú piensas. Déjame un comentario. Comparte este video en tus redes sociales. De esta manera estarías ayudando que el canal de YouTube de Alejandro Mayor se fortalezca. Comparte este video en tus redes sociales y haz posible la comunicación espiritual. Dios me los bendiga muchas veces y me les abra todos sus caminos. Muchas gracias, Sagitario. ¡Gracias!